Las principales medidas para fomentar la continuidad estudiantil en el segundo semestre son las siguientes. En primer lugar, un mecanismo de financiación a largo plazo, directo con la universidad, en donde el estudiante podrá cubrir en este segundo semestre solamente el 30% de la matrícula en cuotas mensuales, posteriormente el 20% en un plan de pagos que acordemos mutuamente y el 50% luego de terminar los estudios. Otro mecanismo que hemos decidido es pagar el segundo semestre en tres cuotas sin intereses. Creemos que para otro nivel de riesgo puede ser una opción muy importante.